¿Creen que el próximo presidente, sí o no, pues en la respuesta, debiera pedir perdón a nombre del Estado de Chile por las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado desde el estallido social? Pide la palabra Gabriel Boric. ¿Ustedes lo harían? El presidente Piñera no solo debe pedir perdón. No, 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 perdón. ¿Creen que el nuevo presidente, es decir, por alguno de ustedes, debiera pedir perdón? ¿Y ustedes lo harían? ¿Ustedes, si fueran presidentes, pedirían perdón a nombre del Estado de Chile? Por supuesto, pero no solo eso. Quienes son responsables de las graves violaciones a los derechos humanos no tienen solamente que pedir perdón. Tienen que responder ante los tribunales internacionales por esas graves violaciones a los derechos humanos. Así que, tal como dije en un primer debate, señor Piñera está avisado. Se le va a perseguir por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en su mandato. Se le acabó el tiempo, pero aquí tenemos a alguien que cree que sí debería pedir perdón. No sé quién de los dos quiere contestar primero. Sí, por lo que hicieron los agentes en particular, sí. Siempre que se viola un derecho humano es una tragedia para un Estado y tiene que pedir perdón. Directamente, pero además... Perdón, perdón, no lo escuché. ¿Usted pediría perdón? Sí. Siempre que un agente del Estado viole los derechos humanos tiene que ser. Si yo la discusión es si es responsabilidad de un gobierno o de los agentes que lo hicieron. Y creo que cualquier agente que abuse de los derechos humanos tiene que ser. De nuevo, ¿usted pediría perdón? ¿Cree que debiera pedir perdón el próximo presidente? Se le debería pedir perdón a las víctimas que han sido violentadas precisamente por algunos instigadores. Algunos de los que aquí valoran esa que dicen revuelta popular, esos actos de vandalismo, tienen víctimas. Hay familias que lo perdieron todos sus sueños. A ellos les vamos a pedir perdón. Y también vamos a restablecer el respeto a Carabineros de Chile y a las policías de investigación y a la gendarmería. Porque ellos han sido siempre catalogados como lo que no son. Carabineros de Chile es una gran institución que no viola los derechos humanos. Mónica, es posible... Se ha acabado el tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo, pero recuerden...